Cada vez más tensa la situación en lo que refiere al ingreso de la provincia de San Luis. Nuevamente, bueno, vecinos de la zona del acceso por la Ruta 7 volvieron a movilizarse. Bueno, en este caso, momentos de tensión también se vivieron en este lugar. Ustedes saben que están reclamando por una situación absolutamente irregular que se da por allí. Todo lo que valga para protegerse del coronavirus está bien. Esto es vulnerar los derechos de los ciudadanos y sumarles más problemas a la gente. Lo hemos dicho desde el día cero. Bueno, ayer realizaron asambleas, se movilizaron también por la Ruta 30. Hay noticias de que han detenido a dos cordobeses también que fueron a visitar a familiares y fueron detenidos en San Luis. Te contábamos ya el viernes lo que tiene que ver con esta situación particular del camionero de nuestra región que fue detenido en aquel lugar. Cada vez más tensa la situación en los ingresos a la provincia de San Luis.